El césped. El césped. ¿Estás segura? Esta casa es muy segura. Ana, ¿te sientes segura aquí? La granja. La granja. La pared. La pared. ¿Traigo el café? ¿Cierro la puerta? ¿Te enseño mi granja? ¿Traigo estas cajas a la granja? La granja. ¿Cierro la botella? ¿Qué césped tan bonito? Los pisos de la casa son elegantes. Esta pared la pintamos de color azul. Limpias. Decir. Primer. Luego. Decir. Pared